Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología donde les voy a hablar del eclipse del día 30 de noviembre de 2020. Un eclipse de luna. Un evento astrológico súper importante dentro de este 2020 y dentro del cierre de este gran año. Es tan importante que en vez de hacer el video de tránsito normal y agregar el eclipse, decidí hacer un puro video del eclipse. Después de unos días más se viene el video de los tránsitos de la quincena. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque estamos en la recta final de este gran año con la gran conjunción de Júpiter, Saturno y Plutón. Y faltan tres eventos astrológicos que son los eventos claves antes de entrar en el 2021. El primero es este eclipse lunar. El segundo es el eclipse solar en Sagitario y en conjunción y alineado con el centro galáctico. Y tercero es la salida de Júpiter y Saturno de Capricornio para entrar en Acuario y tener la conjunción. Tres eventos súper importantes que son clave que vivamos con conciencia. Porque cada uno es como, son como escalones. Cada uno de estos procesos van a pedir que los vivamos con mucha conciencia y que hagamos el proceso de transformación que cada uno pide. Porque son acumulativos. Vivo esto, después vivo esto y después vivo esto otro. El 2021 es el año del despertar de la conciencia. El 2021 es el año de los grandes cambios. El 2021 pide una flexibilidad y una adaptación al cambio y a lo nuevo enorme. Y el 2020 nos movilizó y destruyó la estructura externa. Nos está pidiendo que tengamos una base potente. Y los eclipses que van a producirse en Géminis y en Sagitario son que básicamente nuestra mente, nuestras creencias, nuestra ideología tienen que ir quebrándose y desarmándose. Tenemos que limpiar y purgar muchos acerca de nuestra forma de pensar, cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestra curiosidad, cómo funciona nuestra capacidad de comunicarnos con otras personas, cómo funcionan nuestros patrones de pensamiento. Y al mismo tiempo tenemos que liberarnos de ideologías y creencias de la era pasada. Y con era pasada me hablo de lo previo al 2020. El 2021 en adelante va a ser tan diferente que nuestra mente y nuestras creencias e ideologías tienen que estar lo más limpias, blancas posibles para poder ver y entender de una nueva forma, con mucha curiosidad, para que surjan nuevas ideas, para poder enfrentar los desafíos que trae el 2021. Entonces por eso son tan importantes estos dos eclipses, porque van a pedir una purga mental y una purga de creencia. Si podemos hacer eso, ¡voilá! Vamos a estar muy preparados. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que el eclipse del 30 de noviembre es un eclipse de luna. ¿Qué significa eso? Que a diferencia de un eclipse solar, un eclipse de luna ocurre en una luna llena, cuando la luna está ahí en la noche redondita, brillante. ¿Y qué es lo que pasa en ese eclipse de luna? Que está el sol, está la luna y la tierra se pone entre medio. La tierra tapa a la luna. ¿Y cuál es el sentido de esto? La luna llena, para entender esto tenemos que entender lo que es la luna llena. La luna llena significa que nuestro mundo emocional inconsciente, aquellas partes dentro nuestro, que normalmente no expresamos, que están muy guardadas en nuestro mundo interno emocional, surge. Por eso estamos lunáticos, por eso estamos más emocionales, por eso nos desbordamos más durante una luna llena. ¿Qué es lo que pasa con el eclipse entonces de luna? Que en el momento donde las emociones están más activas, la tierra tapa. ¿Y qué significa eso? Hace un efecto cuchillo. ¿Qué significa? Que las corta. El eclipse de luna es un corte. Nos dice, se ha vencido algo, se ha terminado algo. ¿Qué se ha terminado? Se ha terminado la forma emocional con la cual estás viviendo la energía de Gémini. Es decir, ¿qué significa esto a nivel colectivo? Tienen que dejar atrás, humanos, que diría esto, tienen que dejar atrás la forma en la cual sus pensamientos están extremadamente condicionadas por sus emociones. Somos supuestamente seres inteligentes, pero más que seres inteligentes somos seres extremadamente emocionales con mentes absolutamente locas que se dispersan en una búsqueda frenética de información. Donde estamos todo el tiempo ocupando nuestra mente para distraernos y para tratar de no sentir nuestras emociones. ¿Qué está diciendo esta luna? Es tiempo de hacer un corte en su forma de vivir, pensar, sentir, de funcionar a nivel mental. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que les vamos a mostrar qué emociones son las que están gatillando su forma loca de pensar para que las puedan cortar. Porque un eclipse de luna, miren, este es un libro maravilloso, de Antonio Polito, de los eclipses. Se los recomiendo mucho a todos los que les gusta el tema de los eclipses. Básicamente, el eclipse de luna significa que la Tierra tapa el mundo emocional. Y esto es algo bueno. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que de forma práctica, práctica concreta en la realidad, en el elemento Tierra, esta forma de pensar, de vivir nuestra mente llena de emociones, ya no nos sirve. Eso no significa que tengamos que volvernos fríos. No, no, no. No significa que tengamos que volvernos duros a nivel mental. No, no, no. Significa que estamos demasiado condicionados por temas inconscientes infantiles y también del linaje a donde estamos, del inconsciente colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Es tiempo de cortar eso porque ya no nos funciona más. Porque esa mente infantil vuelta loca no va a estar preparada para enfrentar con claridad las pruebas a la inteligencia y a la real curiosidad que requiere el 2021. Los puentes de comunicación, las redes que tenemos que generar a nivel de Géminis, a nivel colectivo humano, necesitan, para que funcionen bien, necesitamos limpiar esto. Entonces, eso es lo que produce un eclipse de luna. Que se limpie, se corte y se cierra un ciclo. Un ciclo de cómo hemos vivido Géminis desde los últimos 8 años. ¿Por qué? Porque la última vez que se produjo un eclipse de luna en Géminis fue en noviembre del 2012. Entonces, se cierra una forma. ¿Qué significa esto? A nivel colectivo, aquí tenemos que siempre dar la diferencia entre cómo lo vive la gente con conciencia y la gente sin conciencia. Porque a mí me interesa enseñarles y explicarles a la gente que realmente quiere vivir un proceso consciente para aprovechar estas energías y no que estas energías nos tomen o que nos manipulen con estas energías. ¿Cuál es un peligro de este eclipse lunar en Géminis y el eclipse solar en Sagitario? Es que el tema de la desinformación y el engaño de la comunicación que se puede generar a nivel masivo, si ya es más o menos obvio y evidente, puede llegar a un extremo total. O sea, nos pueden desinformar, nos pueden justamente engañar, pueden hacer que en base a nuestras emociones nosotros podamos creer cualquier cosa. Se nubla la mente Géminiana que es capaz de mirar, cuestionar y entender, sino que se pierde esa cualidad racional de la mente y simplemente nos creemos cualquier cosa. O sea, que es muy importante que ustedes entiendan. Este eclipse de luna en Géminis nos está pidiendo que vaciemos nuestros pensamientos, que vaciemos nuestra mente. Nuestra mente está muy llena. Creemos tener toda la respuesta. Creemos saber la verdad. Y la verdad que este eclipse nos está invitando a darnos cuenta que no sabemos nada. Nada. La forma de entender el mundo previa a esto, la ideología previa, tu forma misma de explicarte la realidad, ya no sirve porque el mundo está cambiando mucho y va a seguir cambiando. Cuánta angustia nos da a nivel mental realmente darnos cuenta que no entendemos lo que pasa alrededor. Cuánta angustia a nivel mental nos da entrar en ese vacío de que nuestras ideologías y nuestras creencias tampoco sean verdad. Básicamente, el llamado de este eclipse es darte cuenta que no sabes nada y que sueltes. Sé humilde. Y segundo, no le creas nada a nadie partiendo por mí. A mí no me crean nada. Simplemente cuestionan. Yo que lo único que creo es que te cuestiones cosas. No te quiero dar respuesta. Porque no tengo la respuesta. Porque mis propias respuestas no son respuestas. Porque mis propias respuestas sirven ahora, pero no van a servir en un medio y medio más. Cuando la realidad cambie. Eso es lo confuso de estos eclipses. Porque más encima están en cuadratura Neptuno. Hay una falta de claridad. ¿Y qué te está diciendo esto? Pero está perfecto. No busques la claridad. No busques la respuesta afuera. Tú simplemente limpia. Limpia. No busques respuesta. Géminis quiere respuesta. No. Limpia. 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 Ve qué emociones dominan tus pensamientos. Qué emociones dominan tu mente. Busca. Date cuenta también cómo somos manipulados constantemente en los medios de comunicación. Por nuestras emociones. Por nuestros miedos. Date cuenta también cómo nos engañan constantemente. Cómo hoy en día las redes nos manipulan para que veamos simplemente cierta información. Y dejamos de lado todo el resto de la gente que piensa ahí frente a nosotros. Nos han polarizado en base a eso. Y nos engañan. Y nos entregan información falsa. Por lo tanto, va a haber mucha gente que esto se lo va a atracar completamente. Y toda la información que le entreguen en diciembre y enero, especialmente asociado con ese tipo de cosas mantienden. Van a ser manipuladas a nivel colectivo. Ahora tú usa este eclipse de regalo que te está dando la vida para purgar y soltar tu forma antigua de pensar. Aprovechalo. Eso es a nivel colectivo. Y voy a hablar de algunas cosas más porque hay más cosas que se tienen que limpiar de la energía de Géminis. Ahora a nivel individual, y se los voy a enseñar, va a depender en qué casas toque este eclipse. ¿Qué estoy tratando de decir? Este eclipse se produce con la luna en Géminis en el grado 8 y con el sol en Sagitario en el grado 8. Los Géminis se pierden. Hay que votar cosas de Géminis. Entonces la energía Géminis se debilita. Y por eso podemos ser tan manipulables justamente. Porque nos pueden inventar cualquier cosa y la gente se la va a creer. Pero si yo entiendo y miro las emociones, digo, ah, esto es lo que hay que soltar. Pero también tengo que soltar cosas en la casa donde esté mi luna. Te vuelvo a repetir, no importa, yo te voy a enseñar a calcular un minuto más en tu carta natal cómo verlo, aunque no sepas nada de astrología. Entonces tu casa, dependiendo de la casa donde esté, hay temas emocionales que ya no te sirven. Eso te dice un eclipse. Eclipse luna ya no es práctico, ya no es funcional para tu realidad. Hay emociones que van a surgir, hay cosas profundos, apegos que van a surgir que tienes que cortarlos como un cuchillo. Entonces, veamos qué tenemos que soltar dependiendo de la casa donde está el eclipse. Pero qué es lo interesante de un eclipse luna. Que por el otro lado, el sol, la casa donde está el sol, se realza. Es una pérdida para un lado nuestro y es una ganancia para el otro. De hecho, gracias a lo que se suelta en este lado, se gana a este otro lado. Esa es la característica del eclipse lunar. Entonces, la energía de Sagitario va a ganar por un lado. Ya lo vamos a ver. Vamos viéndolo. Una última cosa antes de entrar a lo más específico. Tienen que recordar que los eclipses siempre se producen en conjunción a los nodos. ¿Qué significa esto? Voy a ser muy resumido porque esto es más técnico. El nodo norte está en Géminis. Y la luna también va a estar en Géminis. El nodo norte es un regalo que nos da la vida porque nos dice, por favor, aquí pon la conciencia. Pon la conciencia acá. A donde esté el nodo es donde tenemos que tratar de ir porque nos va a costar. Porque nos lleva a un punto de incomodidad. Pero la conciencia es ser capaz de mirar algo que nos incomoda a ver porque nos obliga a estar muy presentes en el aquí y en el ahora. ¿Qué significa que este eclipse sea con la luna en Géminis conjunción al nodo norte? Que durante estos días previo al eclipse y posterior al eclipse es muy importante que meditemos mucho y tratemos de observar nuestros pensamientos. Piensa desde los patrones mentales locos que tienes, cómo se te dispersa tu mente. Piensa cuáles son las creencias mentales, los pensamientos que surgen y cómo tú te activas de ello. Ya sea que soy tonto, o que soy aquí, o que no puedo, o que no me merezco, o tengo que hacer esto u otro. Observa tus pensamientos, porque el eclipse te está invitando a la posibilidad de que veas cuáles son las emociones detrás de sus pensamientos. No solamente eso, observa también cómo tu mente se dispersa y se vuelve loca. ¿Qué es la gatilla? ¿Qué hace que te pongas ansioso y que se... quiera buscar información? ¿Qué hace? Tiene que haber temas emocionales normalmente. Nosotros somos una raza que en este minuto, en esta era, en el 2020, estamos en un frenesí de información. ¿Por qué? Porque la mente está dispersa o está loca porque no sabemos manejar nuestras propias emociones. Entonces, lo que te está diciendo esta luna estos días fue como, mira, ¿qué pasa en ti que hiperactiva tu mente y te hace ser curioso y demasiado disperso? ¿Qué te hace querer ver tu celular? ¿Qué hace que tengamos una adicción a las redes sociales? ¿Qué hace que tengamos una adicción a buscar información? ¿Por qué no profundizamos en las cosas? ¿Por qué nos cuesta concentrarnos y enfocarnos? Son todas preguntas que tenemos que hacernos. También, esta luna, este eclipse lunar, te está haciendo que te pregunte y que mires cuántos de tus pensamientos y tus formas de explicarte las cosas están demasiado asociadas a qué? A tu propia familia. Date cuenta cómo piensas como tu familia. Date cuenta cómo piensas como según tu medio en el cual te criaste, en la cultura donde estás. Date cuenta de esas cosas. Eso es muy importante. Porque entre, como el Nodo Norte está ahí, nos está diciendo que entre más conscientes seamos de los patrones mentales que tenemos y cómo funciona nuestra mente y cómo funciona nuestra comunicación, más vamos a poder hacer el corte. Y también esto va asociado a otra cosa. Esto va asociado también a date cuenta cómo tú normalmente, sobre todo hoy en día, te relacionas y te comunicas con personas que piensan muy parecido a ti. ¿Qué miedo tienes de hablar con personas que piensan diferente a ti? ¿Qué miedo tienes de comunicarte con otros que piensan diferente a ti? Esto es muy importante porque este eclipse va a limpiar para que el Nodo Norte después pueda surgir más. El Nodo Norte en Géminis nos pide que realmente seamos niños curiosos, abiertos. Para poder ser niños curiosos, abiertos, ¿qué pierden los niños? Los niños se cargan de condicionamiento. Entonces tenemos que descondicionar nuestra mente para volvernos niños curiosos y abiertos. Esto es clave. Si lo hacemos, ¡pum! Bien, ahora, obviamente, a nivel técnico, a nivel técnico, ¿qué es lo que hay que soltar? Vamos a tener que soltar la casa donde está Géminis en el grado número 8 y también los planetas que estén en conjunción con esa luna en Géminis. Ahora, por el otro lado, ¿qué se va a realzar? Se va a realzar la casa donde está el grado 8 de Sagitario y también los planetas que estén ahí. Ahora, entonces, vámonos directamente a mostrarles cómo se calcula en qué casa les toca el eclipse. Entonces, para ver en qué casa les toca el eclipse, mi recomendación es que entren a astro.com y van a horóscopos gratuitos y ponen dibujo de carta ascendente. Entonces, como siempre, es extremadamente importante que tengan la hora de nacimiento lo más exacta posible porque estamos trabajando con casa y 20 minutos de error no nos va a funcionar. Entonces, una vez que hayan ingresado sus datos y tengan la carta natal de ustedes, como esta de acá, se tienen que fijar básicamente en dos puntos, en dos zonas de la carta natal. Se tienen que fijar en la zona asociada a Géminis, que es esta del signo que está acá, este símbolo que está aquí. Y se tienen que fijar en la zona asociada a Sagitario, que es el símbolo que está acá, y es esta zona de aquí. Entonces, atención, tienen que ubicar primero a Géminis y después a Sagitario. Pero no tienen que encontrar cualquier parte, sino una zona precisa. Yo se lo explico. Está Géminis acá, y justo acá está Tauro. De hecho, aquí está Aries, aquí está Tauro y está Géminis. Y lo que nosotros tenemos que encontrar es el grado 8 de Géminis. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo sé yo cuál es el grado 8 de Géminis? Yo le digo, es muy fácil, no se preocupen. Para encontrar el grado 8, tienen que ver dónde parte Géminis, justo donde termina Tauro. Fíjense, Tauro es verdecito. Y van a tener que contar líneas, 8 puntitos, 8 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el grado 8 de Géminis. Por lo tanto, el eclipse va a pasar acá. Ah, ¿y qué les quiero decir? Ustedes se tienen que fijar en qué casa está el grado 8. ¿Y cuáles son las casas? Son estos pedazos de pisa que están acá, estos sectores. Para esta persona, el grado 8 de Géminis está, ¿a dónde? En la casa 11. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que tiene que dejar, porque el punto de Géminis es lo que hay que dejar, sería hay que soltar y desapegarnos de algo asociado a la casa 11. Ahora, lo que yo sé, y creo que lo sepan inmediatamente, si el eclipse está en la luna de Géminis en la casa 11, va a tener que estar en la casa del frente. ¿Y cuál es la casa del frente de la casa 11? Fíjense, la casa del frente de la casa 11 es la casa 5. Ahora, si no estoy seguro, puedo mirarlo, básicamente. Entonces, ¿qué tengo que mirar? ¿Dónde está el grado 8 de Sagitario? Entonces, volvemos acá. Aquí está Sagitario y aquí está Scorpio. Entonces, yo tengo que contar acá 8 rayitas, desde donde termina Scorpio y parte Sagitario. Rayita número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Se dan cuenta? Aquí es donde va a estar el sol para el momento del eclipse. Eso es lo que estamos viendo, que el sol en el momento del eclipse va a estar acá, transitando por tu carta natal. Entonces, tienes que fijarte en la casa. Y es justamente en la casa 5. Veamos otro ejemplo para que le quede más claro. Entonces, veamos este ejemplo de esta carta. Tenemos que encontrar, ¿cuál es lo primero que teníamos que hacer? Ubicar a Géminis y Sagitario. Fíjense que aquí está Géminis y acá está Sagitario. Tenemos que ubicar el grado 8 de Géminis. Entonces, hacemos un zoom aquí. Ubiquemos grado 8. Recuerden, siempre se parte contando de la división entre Tauro y Géminis, que es aquí. Entonces, voy a contar una rayita, dos rayitas, tres rayitas, cuatro rayitas, cinco, seis, siete, ocho. Fíjense, justo el eclipse va a ser aquí. Y ustedes van a decir, entonces no entiendo en qué casa está. Está justo en el límite. Siempre que esté en el límite de una casa, pasa para la casa siguiente. Por lo tanto, como el eclipse cae aquí, justo acá, que es la cúspide de la casa. Esto es astrología, esto se estudia. Para eso yo enseño formaciones de astrología. Pero se lo estoy enseñando muy sencillamente. Como está el eclipse, la luna, en la cúspide de la casa 10, vamos a decir que pasa a la casa 10. Por lo tanto, aquí es casa 10, no es la 9. Muy importante. Y hagamos lo mismo para Sagitario. Tenemos que contar 8 grados desde el punto donde termina Scorpio y parte Sagitario. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Justo aquí, nuevamente, en la cúspide. Entonces, ¿en qué casa va a tocar esto? Fíjense, esta es la casa 3, que está tapadita. Esta es la casa 4. ¿En qué casa va a ocurrir el eclipse para esta persona? En la 4. Porque siempre está en la siguiente. Ustedes van a decir, ¿cómo sé yo cuál es la siguiente? Porque la siguiente, 3, 4, 5, van con orden creciente. Entonces, va al siguiente número que viene después. O lo podemos mover de otra forma en sentido antihorario. Entonces, para esta persona, lo que tiene que soltar es algo de la casa 10. Y por el otro lado, tiene que potenciar algo de la casa 4. Como se los voy a enseñar más adelante. Y para los que sepan más de astrología, tengan claro que los planetas que estén en conjunción a la Luna en Géminis, también son planetas que tienen que soltar algo. Por lo tanto, aquí Venus, ¿qué significaría que Venus tenga que soltar algo? Quizás tengo que soltar alguna relación, algún tema que viene de mis relaciones pasadas, creencia, herida, apego. Quizás tengo que soltar temas de valor, temas de creencias de cuánto me quieren, cuánto merezco ser amado, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que soltar cosas que yo valoro, que ya no me sirven, que cumplieron un ciclo. ¿Y qué es lo que tengo que activar? Fum, los planetas que están en conjunción con el Sol. Eso depende. Y los que no sepan de astrología ni se complican con eso. ¿Qué se va a realzar entonces para esta persona? En este caso, para esta persona se va a realzar con este eclipse su libertad individual, su expansión, su aventura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya lo saben. Simplemente fíjense dónde está el grado 8 de Géminis y el grado 8 de Sagitario. Y van a saber en qué casa hay que soltar Geminiana y en qué casa hay que activar Sagitario. Bueno, ahora que ya sabemos cómo calcular la casa donde está el eclipse, les quiero recordar una cosa más. Ustedes se dan cuenta, y esta es la potencia de este eclipse, que nosotros creamos nuestra realidad con nuestros pensamientos. Ustedes se dan cuenta que todo es mente. Todo es mente. Y nuestro poder como creadores de la realidad se basa y lo gastamos generalmente en los pensamientos que tenemos. ¿Cuántos pensamientos de autocrítica tenemos? ¿Cuántos pensamientos de bajo merecimiento tenemos? ¿Cuántos pensamientos tenemos donde nos atacamos? ¿Dónde nos agredimos? ¿Dónde no nos tratamos bien? Eso es lo que este eclipse, por eso es tan importante. Eso es lo que este eclipse quiere que veamos. Quiere que veamos cómo funciona eso y para que profundicemos en por qué me estoy tratando así. Y me está dando la oportunidad de elegir no seguir haciéndolo. ¿Se dan cuenta? Me está dando la oportunidad de decir, yo ya no quiero seguir haciendo esto. Entonces me voy a hacer consciente de esto y lo voy a cortar de mi vida. Entonces cuando yo, y esto me va a permitir darme cuenta que cuando yo después en el día a día esté pensando de esta forma, diga, no, yo no lo quiero hacer, lo suelto. No me es práctico, no me es funcional. ¿Por qué? Porque en mi vida y en mi realidad, esto ya no es lo que yo quiero. Yo, y es más aún, pregúntate, ¿por qué me estoy diciendo esto? ¿Realmente me creo esto? ¿Me creo que no merezco? ¿Me creo que no soy inteligente? ¿Realmente creo todo esto? La verdad es que si te pones a pensar, te das cuenta que no. Entonces la pregunta es, ¿qué tema emocional, qué experiencia infantil, qué experiencia en tu vida te hizo cargarte de ese tipo de vivencia, de ese tipo de patrón inconsciente? El eclipse es un regalo gigantesco para hacer cortes del inconsciente. Entonces, vívanlo estos días. Aprovechenlo totalmente. Entonces, ya, entremos de una. Entremos de una. Tenemos el primer caso, que es que la luna esté en el grado 8 de Géminis en la casa 1. Significa que hay algo que soltar en la casa 1 y hay algo que activar y potenciar en la casa 7. ¿Qué significa esto entonces? Entonces, esto significa que lo que tengo que soltar es un comportamiento egoísta e individual. Hay algo en mi forma de actuar. Hay algo en mi forma de moverme. Hay algo en mi forma de estar centrado en mí. Hay algo en querer siempre obtener algo para mí. Hay algo en ese patrón de comportamiento normal que está muy centrado en mi propia individualidad que tengo que soltar. ¿Por qué? Porque lo que yo suelte, comportamientos con los cuales me identifico, comportamientos con los que me definen, incluso temas de imagen, de quién soy yo. Eso tengo que soltarlo. Porque todo lo que suelte como una carga de quién soy yo, cómo me muevo, cómo pienso, cómo actúo, cómo soy, el mundo, va a permitir que se realice la casa 7. ¿Qué significa? Va a permitir que evolucionen y se perfeccionen y que fluyan más las relaciones de pareja o vinculares con un otro. Quizá hay un comportamiento individual que está frenando mis relaciones de pareja y al soltarlo se realza. Quizás ahora me es más fácil compartir con otra persona, me es más fácil vincularme de a dos porque justamente solté eso. O sea, hay algo individual y esto duele. ¿Por qué duele? Porque soltar algo que yo quiero, que está en la casa 1, que algo que me define, que es mío, me va a costar mucho. Es como que tengo que soltar algo que es muy propio. Pero ese muy propio me va a permitir equilibrar el dar y el recibir para potenciar los vínculos de a dos y con otras personas. Ahora, el siguiente es tener la luna en el grado 8, en la casa 2, en Géminis. Entonces, en la casa 8, la luna en la casa 2 y en la casa 8 está el grado 8 justamente de Sagitario. ¿Qué significaría esto? Que tengo que soltar y liberarme de objetos materiales que considero bellos, valiosos e importantes. Hay algo de las cosas que son mías, que son de mi propiedad, que son mis recursos económicos incluso, que tengo que soltar, que ya no me sirve. Hay que soltar alguna propiedad, hay que soltar algo. Hay que soltar también comportamientos desde que esto es mío, 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 estoy muy centrado en mis cosas, no quiero compartir mis cosas, ¿me entienden? Hay que soltar también miedo e incomodidades con respecto al cuerpo, con respecto a la valoración propia, con respecto al merecimiento. Hay que soltarte más acerca de la escasez, del creer que no tengo suficiente. Hay que soltar esas cosas. ¿Para qué? Para ir a la casa 8. ¿Qué significaría ir a la casa 8? Que se va a realzar el poder generar recursos junto con un otro. El poder compartir mis cosas con un otro. Como suelto algo que es mío y ahora me doy cuenta que puede ser de los dos o me puedo unir contigo para generar algo. Hay que soltar comportamientos súper de que yo me puedo sostener solo para ver por qué no me uno con otras personas y entre dos generamos recursos. ¿Qué es lo que se activa en la casa 8? Verso las posibilidades de pérdida. Ahora, vámonos. La luna en Géminis en la casa 3. El sol en Sagitario en la casa 9. ¿Qué es lo que tengo que soltar? Es muy Geminiano esto. Tengo que soltar formas antiguas de pensar y de comunicarme. Tengo ideas, tengo creencias mentales, tengo pensamientos, ¿me entienden? Tengo que ya no me sirven. Entendí la vida, la explico de cierta forma. ¿Y qué te está diciendo esto? Suelta eso. Tengo una forma de comunicar que normalmente uso. Suelta esa forma de comunicar que normalmente usa. Hay temas con tu hermano. Bueno, suelta los temas con tu hermano. Suelta rigideces mentales, suelta creencias mentales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puedes ganar una casa 9? Ve una apertura hacia una nueva forma de entender y ver las cosas. Se te puede abrir una visión mucho más amplia y abstracta de cómo funciona la realidad. Puedes encontrarle un sentido a tu vida en base a esa respuesta. Puedes encontrar una verdad. Hay algo en la casa 3 de tu medio ambiente inmediato que no quieres soltar. Desea por quedarte con tu familia o los lugares cercanos. Si sueltas esa necesidad de tu ambiente cercano, ¿qué ganas en la casa 9? La posibilidad de ir de viaje, de aventura, de hacer una exploración, de hacer una búsqueda. ¿Qué ganas aventura? ¿Qué pierdes? Lo habitual, lo común, lo que está siempre ahí en tu día a día. Ahora, vámonos a si tengo la luna en el grado 8 de casa 4, en el grado 8 de Gémini en la casa 4 y si tengo el sol en el grado 8 de Sagitario en la casa 10. ¿Qué es lo que tengo que soltar? Tengo que soltar temas familiares, de mi linaje familiar, patrones familiares. Hay algún comportamiento que es de mi raíz, de mi árbol, que es muy mío y ahora es soltarlo. Ya no me sirve más, tengo que cortarlo con un cuchillo. También hay comportamientos infantiles y maduros justamente de la niña que fuiste tú, que está muy apegada a la búsqueda de seguridad, protección, nutrición, que está atrapada en sus raíces y en sus emociones, que tiene que soltar. Esos comportamientos no te sirven. Hay apegos de cómo construir hogar, cómo hacer los vínculos en familia. Hay apegos de estos miedos que te dan a nivel emocional, que te hacen quedarte en un comportamiento más bien siempre repetitivo que tienes que soltar. Hay que soltar todo eso. ¿Y cuál es el miedo de soltar todo eso? Que te vas a sentir solita. ¿Pero qué es lo que se gana? ¿Qué es lo que se realza? Tu capacidad de autosostenerte sola y solo y de salir al mundo. Se gana en temas profesionales. Se gana la capacidad de alcanzar metas. Se gana la capacidad de ser autoridad, de salir al mundo y darte cuenta que puedes volar como una pajarilla, un pajarillo sin depender de otros. Se gana firmeza en la tierra. Se gana madurez. Se gana responsabilidad. Se gana entender cómo funcionan las cosas acá. Y que soy mucho más capaz de lograr mis cosas de sostenerme sola, solo de lo que yo podía llegar a creer. Súper importante. Ahora, con la luna en Géminis en la casa 5 y el sol en Sagitario en la casa 11. ¿Qué es lo que tengo que soltar? Un sentido de importancia. Me quiero sentir importante, me quiero sentir reconocido, me quiero sentir aplaudido, quiero ser centro de atención, quiero yo hacer las cosas que yo quiero ser, quiero ser el capitán del barco, quiero ser el líder de la banda de música, quiero ser el centro de atención y quiero sentirme importante y quiero hacer mi hobby, las cosas que me gustan, con las cuales me identifico. Hay que soltar mucho eso. El vacío de no ser aplaudido. El vacío de no ser reconocido. Sí, suéltalo. Ya, ya, ya. No sirve. Suelta, 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 suelta. Suelta todo eso. No todo, obviamente, pero suelta varias cosas de eso. ¿Me entiendes? Suelta esa necesidad de ser niño de llamar la atención. Incluso, si no llamas la atención porque eres tímido, igual hay una parte que quiere llamar la atención. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se tiene que arralzar? Se tiene que arralzar tu capacidad de juntarte con grupos de gente y ser uno de los grupos, uno dentro del equipo, uno dentro de la banda. ¿Qué se tiene que exacerbar? Tu conectarte con ideales colectivos, que no sean simplemente lo que a ti te importan en tu propia individualidad, sino que impacten a nivel global y generen cambio en la sociedad. También tienes que deshacerte de tu imagen y tu necesidad de que te vean de cierta forma para que en la casa 11 te puedas liberar y mostrar realmente cómo eres. Aunque genere rechazo, lo demás puede ser espontáneo como soy yo. ¿Cuánto miedo tengo a no ser quién soy yo porque me van a rechazar? Bueno, me voy a mostrar cómo soy yo a pesar de que me rechacen. Voy a ser libre. Eso es. Siguiente. Que esté la luna en Gémini en la casa 6 y el sol en Sagitario en la casa 12. ¿Qué significaría esto? Esto significa que lo que hay que soltar son hábitos y rutinas. Hay hábitos y rutinas en mi vida que tengo que soltar. Ya sea hábitos alimenticios, hábitos de horario, hábitos de deporte. Pueden ser buenos hábitos o pueden ser malos hábitos. Pueden ser faltas de hábitos. Anda a saber tú. Tú tienes que mirar justamente y sentir y darte cuenta qué sientes tú que ya no va. Por eso el regalo de esta luna, de este eclipse de luna, es que tú puedes ser consciente y darte cuenta. Mira, este hábito ya no me sirve. O sea, es que esta falta de hábito ya no me sirve. Tengo que sacar esta falta de hábito para tener estos otros. También, ¿qué tenemos que darnos cuenta? Que quizás hay que dejar un poco, con este eclipse aquí en la casa 6, tengo que dejar quizás de servir y ayudar tanto a otros. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que exacerbar es la conexión espiritual con mi propia alma. O quizás tengo que soltar la forma de no ayudar a nadie. ¿Me entienden? Y quizás tengo que, para conectarme con mi alma, tengo que ayudar a otros. Va a depender cómo lo viva la persona. Pero, ¿qué es lo que se exacerba acá? Se exacerba en la casa 12 los espacios de retiro, los espacios de búsqueda espiritual, los espacios de silencio, los espacios místicos. ¿Qué se suelta en la casa 6? La mente lógica y racional, que quiere entender las cosas y que no confía en la intuición. ¿Qué se gana al soltar eso? Se gana que el hemisferio de derechos se active, se pierde el hemisferio izquierdo, se gana el hemisferio de derechos. Eso es lo que te está dando este eclipse, una conexión espiritual de tu alma, en el cual también tienes que soltar tanto trabajo. ¿Qué te dice la casa 6? Trabaja mucho, trabaja menos para que tengas espacio de conexión. Suelta hábitos que no te hacen bien, para darte hábitos que te hacen bien, justamente de conexión interna con tu propio ser. Eso. Ahora, si la luna está en Géminis en la casa 7, ¿qué es lo que tenemos? Y el sol en Sagitario en la casa 1. Que hay que soltar, quizás relaciones de pareja. Quizás temas antiguos emocionales, quizás hay temas de dolor con respecto a antiguas relaciones, con respecto a antiguos vínculos. Quizás lo que tengo que soltar son formas mías de comportarme junto con el otro. O sea, es que me estoy dando cuenta de cómo mi forma de vincularme está demasiado condicionada por mis experiencias emocionales infantiles antiguas. Me doy cuenta. Estoy completamente condicionado por lo que he vivido en el pasado, por lo que viví yo en mis relaciones, por lo que viví mis padres en las relaciones, por los temas de mi linaje en las relaciones. O sea, es que me doy cuenta que doy demasiado al otro o me doy cuenta que no doy lo suficiente al otro. Es hora de cambiar eso. Tengo que soltar y cambiar y liberarme de muchas cosas en los vínculos de los dos para que se potencie. ¿Y qué? La casa 1. ¿Y qué significa la casa 1? ¿Qué se tiene que potenciar? Se potencia mi propia individualidad. Tengo que soltar este patrón vincular para tener más tiempo para mí, para poder hacer lo que yo quiero, para poder moverme de forma independiente. Tengo que soltar el miedo a la soledad. ¿Para qué? Para poder pararme en mí y ir a vivir mi vida junto más solita, solito. No es que me tenga que quedar solito, pero me voy a poder mover por lo que yo quiero de forma individual, sin depender de un otro que me acompañe. ¿Qué gano? Corazón para poder escucharme, para poder moverme en la dirección que yo quiero. Esas son las ganancias. Se potencia tu individualidad. Ahora, vamos al siguiente. Con la luna en Gémini, en el grado 8, en la casa 8, justamente, y el sol en Sagitario, en la casa 2. ¿Qué es lo que tienes que soltar? Apegos, deseos. Tienes apegos que soltar. Tú deseas esto, tú quieres esto u otro, tú obsesionas con esto u otro. Y sientes que si no lo tienes, te mueres. Bueno, eso es lo que hay que soltar. Hay que soltar apegos que ya no te sirven. ¿Por qué? Porque esos apegos que ya no te sirven te hacen sufrir todo el rato. Porque sufres porque no se cumple esto, no se cumple esto u otro. Pero es hora de soltar apegos. También, ¿qué es hora que sanes y que te sueltes? Traumas. Experiencias traumáticas que te generaron mucho dolor. Estás luna especialmente para ver experiencias muy traumáticas. ¿Qué también es lo que tienes que soltar? Culpas. Culpas. Por tu propia sombra, ¿qué significa eso? Culpas por tu lado sexual o tu lado violento. Tienes que aprender a perdonarte y soltar todo eso porque eso te mantiene en un estado de sufrimiento. ¿Qué es lo que tienes que soltar también? Las dependencias a un otro. Que un otro te dé todo lo que necesitas. Que un otro te dé todo lo que buscas. Eso es lo que tienes que soltar profundamente para poder irte a la casa 2. ¿Y qué ganas en la casa 2? Autosuficiencia económica. En vez de depender de un otro o de depender de que alguien te dé lo que necesites, vas a ganar la posibilidad de poder sostenerte mucho más económicamente sola, solo, sin depender de un otro. Vas a poder también qué ganar, ¿qué cosa? ¿Qué te da la casa 2? Estabilidad, calma. Disfrutante la vida. El soltar esos apegos, esos deseos que te hacen sufrir, te permite ganar estabilidad, tranquilidad. ¿Qué te permite también ganar esa autosuficiencia? Te da la posibilidad de que puedas materializar y concretar las cosas en la vida. Te da la posibilidad de disfrute, de valoración propia, de ganar merecimiento. Te da la posibilidad de tener mayor calma en tu vida. Ese es el regalo, si se hace ese proceso de soltar la casa 8. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos la luna en Géminis, en el grado 8, en la casa 9, y tenemos el sol en Sagitario, en la casa 3? ¿Qué es lo que hay que soltar? Ideologías y creencias. ¿Qué es lo que tenemos que soltar? Las verdades. No, yo creo en esto, este sistema es el verdadero, esta creencia es la verdadera, este ismo es el verdadero. Esto es, esta religión es, este gurú es, esta verdad que tengo yo que me explico las cosas es. ¿Qué te están diciendo? No, 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 no. Está demasiado, tus creencias están demasiado cargadas en necesidades emocionales e infantiles. Demasiado. Y ya no te sirven eso. Ya, eso no son prácticas y no son útiles para tu vida. Tienes que soltar esa ideología y esas creencias y esas verdades. ¿Por qué? Porque si las sueltas y vas a la casa 3, ¿qué es lo que ganas? La capacidad de ganar curiosidad. Y la capacidad de volverte nuevamente curiosa y curioso para escuchar a otros. Porque necesitas hablar con otros e interactuar con otros para ganar justamente la respuesta que estás buscando. Esto no es simplemente decirte que no hay verdad, no existe la verdad. Sino que te están diciendo, para poder descubrir la verdad, tienes que volver a dialogar y comunicarte. Y ser una niña y un niño que se va a dar cuenta que son los diálogos con las otras personas las que nos van a dar la verdadera respuesta. Porque eso es lo que nos hace crecer. Te vas a ganar. ¿Qué pierdes? La certeza. ¿Qué ganas? El cuestionarte las cosas. En el cuestionarte, en preguntarte ¿por qué creo esto? ¿Por qué antes repetías eso y ahora me doy cuenta que en realidad quizás yo ya no creo tanto en eso? Eso es lo que vas a ganar. Vas a ganar curiosidad y vas a ganar también, ¿qué cosa? La capacidad de hablar mucho más desde tu ser esencial. Vas a poner la posibilidad de comunicarte con otros. ¿Por qué? Porque en la casa 9 yo solamente les hablo a los que entienden o los que me pueden seguir mi propia forma de comunicarme. Acá en la casa 3 gana una comunicación que llega a más personas. ¿Qué pasa cuando tenemos la luna en Géminis en la casa 10 y el sol en Sagitario en la casa 4? En el eclipse. Que lo que tengo que soltar son ambiciones laborales, profesionales. Metas que me puse. Necesidades de reconocimiento. De ser autoridad. ¿Qué es lo que tengo que soltar? Quizás algún trabajo. Algo que ya no me hace feliz. ¿Por qué? Porque esas metas, esos logros, esos objetivos, ese trabajo, esa posición social, ese estatus que te está diciendo el eclipse, está demasiado cargado en necesidades emocionales, infantiles. Sentirte aprobado por la sociedad y por tus padres. Hay que soltar un trabajo. Hay que soltar y mantenerse ocupado. ¿Me entienden? Y fuerte porque ¿cómo voy a soltar mi trabajo? ¿Cómo voy a soltar esta responsabilidad? ¿Cómo voy a soltar eso? ¿Por qué? ¿Qué te está dando la casa 4 aquí? Te está diciendo lo que vas a ganar es espacio dentro de ti, en tu mundo emocional. Menos trabajo implica más conexión contigo. Implica tener más calidad familiar. Más calidad emocional. Más nido. Más espacios de contención. Es como al revés. Pajarillo deja de volar tanto haciendo cosas en el mundo y vuelve al nido. Vuelve a la familia. Vuelve a compartir el calor y drogar. Vuelve a conectarte con tus emociones, con las otras personas. Eso es muy importante. Porque va a producir un cambio gigantesco en esta persona. Y quiero que me entiendan. Y al final, todo tiene un efecto rebote. Porque entre yo más, en vez de estar afuera, esté más bien adentro, conectado con mi raíz y mi mundo emocional, después voy a tener mucho más claro lo que tengo que hacer a nivel profesional. Ya, el siguiente es luna en Géminis, la casa 11 y el sol en la casa 5. ¿Qué es lo que tengo que soltar? Tengo que soltar fantasías de cómo deberían ser las cosas a nivel mental. Yo me invento historias, me invento cuentos, tengo ideas, tengo planes, tengo pensamientos, pero me cuesta llevarlo a cabo. Porque en mi mente siempre ando inventando cosas mentales, que son súper creativas, pero me cuesta aterrizarlas. ¿Qué te está diciendo? Suelta eso y sal a crear. No busques tantos planes mentales, sino ponte creativo con tu mano, empieza a hacer algo, empieza a crear, empieza a expresar tu esencia. ¿Qué te está diciendo? Suelta pensamientos de quién eres y cómo deberías ser y conéctate en la casa 5 con tu corazón y sé quién eres. No lo pienses, actúa, expresa tu esencia. También te está diciendo, si estás siempre o de alguna forma tienes muchos ideales colectivos, humanos, grupales, suelta un poco esos temas colectivos, grupales y empieza a hacer cosas que tengan que ver contigo, con tu esencia en la casa 5. Conéctate con tu corazón y piensa más en ti. Eso te está pidiendo. Suelta visiones grupales, colectivas, para irte más a ti. No es ni bueno ni malo. A cada persona le va a tocar algo diferente. ¿Me entienden? También, suelta sensaciones de sentirte diferente. Suelta la sensación de sentirte raro. Suelta el estar siempre viendo cuáles son las diferencias para expresarte como eres tú. ¿Qué te está diciendo? Suelta un poco la mente y conéctate con el corazón. En vez de pensar qué es lo mejor para ti o qué te hace único, simplemente conéctate con lo que sientes que quieres hacer. No mente, corazón. Eso te está diciendo esto. Ojo, y eso también te lo está diciendo el eclipse en general porque Géminis y Sagitario igual. Es soltar algo de aire para ir al fuego. Estos patrones mentales que tengo, tengo que ir soltándolos para conectarme con mi corazón y poder moverme en el sentido y la dirección de mi ser. Y el último, que es la luna en Géminis en la casa 12 y el sol en Sagitario en la casa 6. ¿Qué es lo que nos da esto? ¿Qué es lo que hay que soltar primero? Esto es más tricky, tiene más trampitas. Lo que tengo que soltar son patrones inconscientes que están profundamente guardados dentro de mí. Te recomiendo que hagas hipnosis lo antes posible estos días. Hipnosis, alguna terapia que vaya al inconsciente profundo, respiración elotrópica, lo que sea. Porque tienes que soltar patrones inconscientes. Tienes que soltar temas que quizás vienen de tu útero. Tienes que soltar temas que vienen de... Son temas que no te habías dado. Esto es muy importante. Tienes que soltar cosas de las cuales no te habías dado cuenta, que no tenías idea que te estaban condicionando. Tienes que soltarte comportamientos escapistas de la realidad. Tienes que soltar una tendencia a estar ido y disociado del mundo. Tienes que soltar el pánico. El pánico a la vida. Tienes que soltar todas esas cosas. ¿Por qué? ¿Hacia dónde tienes que ir? Hacia la casa 6. Tienes que ganar tierra. Tienes que ganar practicidad. Tienes que aprender a funcionar. Tienes que sacrificar ideales de cómo son el mundo para que puedas ver la vida como es y puedas ordenarte y funcionar de forma más óptima. Tienes que soltar paralizaciones para generar hábitos en la casa 6. Aquí hay que ganar hábitos de autocuidado. Hay que ganar rutinas. Hay que soltar fantasías para poder servir y ayudar a otros. Para poder conectarte con el dolor. Fantasías de no querer tener dolor para ir a la casa 6 y conectarte con el dolor de otros para poder servir y ayudarlos. Tienes que perder la desconexión con el cuerpo para conectarte con tu cuerpo y ver qué tienes que sanar dentro de tu propio cuerpo, cómo hacer un proceso de autocuidado. Eso es lo que tienes que ganar. Orden, realismo, la vida. Así que, ya con esto, cierro el tema del eclipse. Entonces, recuerda, primero, a nivel colectivo, tiene que ver cuáles son los patrones de pensamiento inconsciente. ¿Qué emociones activan en mi mente? ¿Por qué mi mente se dispersa? ¿Qué tengo miedo de sentir? ¿Qué tengo miedo de comunicar? ¿Qué tengo miedo de expresar? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Me tengo que cuestionar por qué pienso como pienso? ¿Por qué creo lo que creo? No tengo que creerme nada de lo que me dicen los demás, sino simplemente tengo que mirar. ¿Por qué creo? ¿Qué pasa dentro de mi mente? Para soltar, soltar, soltar. Las respuestas llegarán después. Y a nivel individual, depende mucho de la casa. Obviamente, si sabes de astrología, fíjate también en los planetas que estén en conjunción a la luna. Porque esos planetas también tienen que soltar algo. Y los planetas que estén en conjunción al sol, cerca del grado 8 de Sagitario, ganan algo y se potencian. Eso. En el siguiente video voy a hablar de los tránsitos de la primera quincena de diciembre. Y les tengo dos buenas noticias antes de terminar. Primera buena noticia. Voy a hacer el día domingo 20 de diciembre un curso, un taller acerca del 2021. El 2021, el despertar de la conciencia. Es un curso de 5 horas que voy a hacer por streaming online, en vivo y en directo. Donde vamos a hablar del paso del 2020 al 2021. Qué significa este despertar de la energía acuariana. Cuáles son todos los desafíos de la conjunción Júpiter-Saturno en acuario, cuadratura con urano. Y vamos a analizar por casa. No como acá, que en los videos hago un mini resumen de dos minutos. Ahí vamos a ver en detalle qué pasa en cada casa, dependiendo de la casa donde toque la conjunción Júpiter-Saturno. Es un curso hermoso que estoy preparando y es con cupos limitados. Acá en la descripción te voy a dejar el link. Ya se ha inscrito, casi tenemos la mitad de los cupos listos. Por lo tanto, mi recomendación es que no te demores y que te asegures pronto. Porque, insisto, con cupos limitados. Y segundo, tengo una muy buena noticia. Yo amo hacer clases. Siempre hago clases. La escuela astroterapéutica está en mi formación. Donde están las clases grabadas conmigo para que los puedan iniciar cuando quieran. Yo también hago webinars. Pero a mí me encanta hacer clases en vivo. Y normalmente siempre hago las clases en Chile, en Argentina o en España. Hacemos formaciones. Las formaciones anuales. Así que, para el próximo año, decidí hacer una formación online, en vivo y en directo. Para todo el mundo. Y también es con cupos limitados. Este es un grupo más pequeño. Para que las clases por a través de Zoom puedan funcionar. ¿Me entiendes? Si son mucha gente, no van a funcionar. Entonces, es un grupo más pequeño de gente. Donde vamos a tener una formación online, en vivo y en directo conmigo. Astrología terapéutica. Parte en marzo del 2021 y termina en marzo del 2022. Y aparte, tienen un año y medio más de clases prácticas conmigo hasta el 2023. Porque van a aprender astrología, también van a aprender la teoría y van a tener mucha práctica. Así que también dejo el detalle de la formación 2021 para que la puedan tomar desde donde quieran. Eso. Les mando un besito grande, grande, grande. Espero que este video les haya servido. Y recuerden, vivan con conciencia este eclipse. Porque después se nos viene otro eclipse que haber que vivir con conciencia. Y después se nos viene la conjunción de Júpiter y Saturno en Acuario que hay que vivirla también. Eso. Un beso grande. Que estén bien.